¿Saben qué hora son? Es tiempo de ir a... Gym Gym time Buenos días, ¿cómo están? Ahorita me acabo de levantar son como las once y media y se nos pasó la mano durmiendo porque supuestamente pues ayer en la noche nos dormimos como eso de las diez y media casi once pues como para levantarnos a las ocho o nueve y nos dimos cuenta que eran como las las once, veinte y sí entonces ahorita vine rapidito a poner el agua para los té verde que por cierto chequen esto serán y quedan dos pues para hoy oh man sorry, nada más uno yo creo que vamos a ir a la tienda a comprar más té verde ¿está para finales íbamos? sí ¿ahí? ¿sí? ¿lista? ¿qué estamos haciendo en la espalda? la meta de baby lo que quiere lograr de ella es poder hacer una pull down a la pull down ahorita se las enseño donde cuando estamos en el gym nos enseñamos sí, o sea levantar su propio peso en la barra eso es la meta de ella lo que quiere lograr poder levantar su peso aunque era una y ya después las más repeticiones poco a poquito poco a poquito ahí la digamos ya agarran mucha fuerza desde que empezó sí, me acuerdo cuando empecé pues empezamos a ir a mí siempre me gustaba ir al gym a mí pero desde que cuando me vine a mi virtual baby luego empezamos a ir casi todos los días todos los días y casi pues no pude he avanzado bastante no he levantado el mismo peso que levantaba la primera semana cuando pico, ¿no? yo sé el chiste es que más grasa porcentaje de grasa soya hay que darle duro, ¿ve? let's do this llegamos al gym está vacío ¿verdad, amor? está bien padre es viernes y está bien vacío sí lo bueno hay que darle ya calentamos ya estamos listos para darle el diseño el brillante plazo en el entrenamiento para mi verdadero workout la primera 6 repeticiones falta 4 y Maritza también va a hacer lo mismo estamos haciendo 5 series de 5 o 6 repeticiones Maritza vamos a ver you got this good job baby ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿al cien? 6 que buena chocla el turno de mi baby ya sigo yo me empieza mi segunda serie estamos como ya les dije estamos haciendo 5 5 series de entre 5 a 6 repeticiones todo el peso secha todo el peso secha todo el peso secha todo el peso secha el tiempo tiene mucha 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 consistencia para poder sobrepasar elevación por el peso oh y música y música 120 ok ya las puedes hacer ¿no mi amor? puedo hacer como 4 o 5 pero ya no puedo hacer otra vez las mismas estoy haciendo 100 y quiero llegar a 130 130 135 si si puede mi amor vamos a poder hacer eso vamos a ver 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 3 más vamos 4 3 4 5 vamos 6 ¿cómo te sientes? bien mareada bien mareada great job great job vamos a ver vamos a ver Las manos de un hombre del gym Las manos de un hombre trabajador en el gym Siempre hay que calentar primero Con peso bajito El peso verdadero De 8 a 10 repeticiones Muy bien, muy bien, muy bien Buen trabajo, bebé Buen trabajo, buen trabajo Paso 8 1, que bien Esto le toca a mi baby Está bien concentrado 1, 2, 3, 2, 1 La primera nos quedan dos series más Oh ya Pero veremos uno al otro C'mon silly thing C'mon silly thing You got this Make it look easy Muy, muy Pero muy orgullosa De Maritza Ha llegado muy lejos O sea, súper fuerte a comparación Cuando empezó conmigo A hacer gym En enero de este año Esto ya Ella Le echo muchas ganas He venido con otros amigos Así, hombres A la generación Entrenar juntos Para ninguna se compara a ella Ninguna se compara a ella De que She keeps up with my workout Aguanta 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 todo el entrenamiento conmigo Nota de que Ya, mejor ya Le vamos a hacer otro Y dice No me das cosas Como que Otro no Al contrario Me dice No, vamos Ya está bien Y me dice No, hay que terminarlo Y recuerda que Que nos va a hacer más Y así Es mucha motivación Pero ella Tengo muy lejos de ella Es la mejor gym partner ever Mejor compañera del gimnasio De fines que tengo Y que sí fuera a tener Sí Sí Guarden sus pesos Porque miren Ahí están todas en el suelo Guárdelas No sean de esos que las dejan en cualquier lugar Chicos igual? igual con los biceps, vamos a hacer 5 series de 5 series peticiones, igual Maritza y el segundo ejercicio, 3 de 8 3 sets de 8 repeticiones la primera, ¿cuántos faltan? 4 más ¡Gracias chicos, no te ves más! Pruebas de que viene uno ayer los moletones ¿tú no tienes moletones? si, en las piernas, por las de peso muerto pues te arrepegas la barra a tus piernas, a tus pies y te dan el hueso ay que rico aire ay que quiere caer ya no se va nunca 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 bueno, pero no vamos a hacer carne ni sana dale mi amor ya no se va nunca miren nomás está musculote en este en este vamos a hacer 3 series de 8 el último ejercicio ya empezado, después de que la tomen ya el último ejercicio ya tenemos que ir a la pista ya vamos 10 tardes me toca me toca baby vamos apagamos la música del gym ya la pusieron para atrás porque la música del gym de verdad es que no nos gusta para nada ya hay un profesional Maritza, mira oiga usted tiene licencia para esas pistolas para esas bazookas y ahora ya miren Maritza antes no podía hacer estas pero hacía muy pesado y ahora ya miren poco a poquito hay que apresurarse todos los días un paso más adelante ya acabamos que bonito se siente hoy se siente bien rico además como ya mañana va a ser octubre 9 de octubre y el clima está perfecto está el solecito no está ni caliente el aire está corriendo a 100 ya vamos para la dentista chicos alguien nos estaba esperando hola baby como estas? no 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 como ya saben cada tarde nos gusta nosotros comer, comemos siempre en el cuarto y miramos Netflix y ahorita estamos viendo la serie de Shameless y que nos cae, es que dijo algo un chavo, el chavo, y no entendimos que muy bien lo que dijo o le íbamos a poner subtítulos y que creen está en español vamos a ver como se ve bien bien necesito esto ¿en serio? ¿en serio? ¿vas a ir de así? ¿está en español? bien, bien, largo es que a Baby le gusta mucho ver las cosas en español pero no tenía ni la más mínima idea que esa serie que tanto le gusta estuviera en español está en español ahora vas a seguir viendo en español ahora va a querer ver a Baby y la serie en español a él le gusta mucho ver las series en español ni modo chau jajaja chau 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 Gracias por ver el video.